Bienvenidos a este quinto capítulo de Ídolos, un capítulo muy especial con un protagonista muy auténtico, muy verdadero del fútbol, Rojiblanco, que significa el sueño de convertirse en futbolista, de tener a un referente como el mágico González, apodado, bueno, le afirmaban que era un jugador brasileño en el cuerpo de un alemán, incluso, todos recordamos su mítica celebración del arquero, que ha sido copiada por muchos delanteros importantes y, por supuesto, protagonista del famoso doblete con el Atlético de Madrid en el 96. Sin más preámbulos, bienvenido Kiko Narváez. Muchas gracias, muy buenas. Bueno, vamos a empezar un poco por tus inicios, empezaste en el Cádiz, llegaste con 13 años, debutaste con 19, ¿cómo fue todo aquello? ¿Cómo empezó? Pues como cualquier otro crío, de cumplir un sueño, ¿no? Solo con la diferencia de que con 13 años me tuve que ir fuera de mi casa, dejando a mi familia, dejando mis amistades, a todo lo que tiene un crío por vivir, ¿no? Y costar pues mucho trabajo, sobre todo a la hora de adaptarte, fuera de casa, con veintitantos compañeros más de la pedanía de lo que es Cádiz y, bueno, con 13 años, pues buscándote la vida como si estuviese en la mili, ¿no? En la mejor cama te la tenías que buscar dentro de dos o tres años, tenía que llevar el desayuno a los compañeros que era mayor que yo, pero me curtió, la verdad que después del paso de los años, ya con 15 años tenía la mejor cama, que era una de matrimonio que quita el sentido, después los desayunos ya no los llevaba yo, pero en definitiva fue una escuela que de cara al futuro me sirvió mucho porque, hombre, tener necesidades como la que tuve en su día, el cariño de tu familia y después la lucha en el día a día, en Campo de Arena, en lo que te tenías que limpiar las botas, las vendas, en la pensión, tener la que recoger tú, claro, ahora ver los niños de hoy con 13 o 14 años que tienen representantes, que tienen ropa naia, que tienen todo, digo, a nosotros les falta hambre a esta gente de acostarse en la cama y tener tres heridas, que se te quede pegado en la cama, pero bueno, yo creo que al final me sirvió la mejor escuela, de curtirme y con 13 años buscarme la vida, pura acto de supervivencia. Bueno, como he dicho un poco en la presentación, tú lo has dicho en varias ocasiones, he ido atrás a Mágico González como jugador, que lo has visto siempre como referente, incluso he visto que tenías vídeos de él, ya has llegado a conocer, has estado... Sí, sí, estuve en su casa y se venía a comer con nosotros al restaurante donde comíamos, donde nos pagaba el cadipo en la comida, la pensión y también los estudios, y lo del mago era llegar a lo que es el restaurante y flipar en colores, porque había veces que no traía zapatillas, otro día chaquetón, lo iba regalando por la calle, a la gente que lo necesitaba, y después futbolísticamente, te puedes imaginar un tío, el cual te hacía la rabona, cambios de orientación de 40 metros, te tiraba falta, penaltis, decía de 10 te marcó 9, y a Bermel cogía y de penaltis, de rabona la ponía a un lado y a otro lado. He de decir que nos escapábamos algunos del colegio para ir a ver los partidos de los jueves del mago, Mágico González. Era otro mundo, muchos dices, joder, que exagerado, todos los que jugaste y lo viste y al mago decidís siempre lo mismo, digo, esto es muy fácil, hay un, a día de hoy en YouTube y todas las movidas, te metes un vídeo que hay de 13 minutos y después vienes y dices, coño, pero si hacía rabona y caño, y hacía un regate que con el interior y en el aire la cambiaba con el exterior, y ya todo Carranza decía, ahora, 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 y era cuando iba a hacer el regate, pero no abajo, lo echaba arriba, y es que yo no he visto nada igual, no, no, yo, ni lo intenté, no, 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 si tienes problemas de menisco y eso se te puede, pero era único, genuino, pero a la vez único, pero después se transformaba un poquito con la noche, la noche a ella era un poco menos controlable, ahí cambiamos todos también, claro, menos controlable, y también él venía del Salvador, de repente se vio con un suelo y un dinero importante, y a la hora, pero era muy generoso, macho, él, si no tenía, si tenía que comer cualquier detallito y le daba a la gente de comer por ahí, pues, siempre echaba un carro, después él tenía a Emilio, que era un enano, bueno, un enano que lo llevaba a todo sitio, un forescore XR3, y tenía una ventanita aquí, y sacaba al enano por fuera, iba por todo Cádiz, y Emilio, no, parecía aquello como la cabalgata o algo así, saludando a... Pero ese no era su mayordomo, ¿no?, o sea, el famoso mayordomo. No, ese, bueno, es que tenía tanta gente alrededor del mago, pero este después hicimos un partido en El Salvador hace 10 años, homenaje a Mágico, y la única condición que puso el mago es que fuese Emilio. ¿En serio? Si no, Emilio, él decía que no jugaba, y en el minuto 89, de repente, claro, se escuchaba en el campo, Emilio, coño, la gente quería que saliese Emilio, tío. Increíble. No, no, que lo vestimos, y jugó Emilio, tenía unas panamas ya de estas así, grandes, macho, que le estaban las medias, y le dijo, Hugo, va calentado, calienta, y se coge a calentar, y dice, sí, ve, y vuelve, y dice, no, mientras voy y vuelvo ya ha terminado el partido, pedazo de, ¿cómo voy a calentar? Entonces lo cambiaron por mí, yo me fui, y jugó tres, cuatro minutos, y todo el campo, pues fue la única condición que puso el mago, es si no iba Emilio, no jugaba, y no vea la que tenía montada allí en El Salvador, porque se paralizó El Salvador para ese partido, increíble. Nada más, un prenda a un tío, una nobleza y un corazón, lo pasaba y después, bueno, pues, se le iba un poco la pinta. He llegado a escuchar incluso comparativas que decían, si Mágico hubiese querido, hubiese sido mejor que Maradona, tú que has estado muy cerca con él, tú de verdad crees que hasta ese... Yo me quedo con lo que dijo Maradona, que hicieron una gira por Estados Unidos, jugaron contra el Cosmo y todo el rollo, iba Mario Sillo, que también jugó en el Málaga y en el Cádiz, y Mágico González, y le preguntaron a Maradona, oye, ¿qué tal la gira? No, 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 y dice, pues sorprendido, y eso, y dice, no me la dan a mí, se la dan al mago, ¿cómo? Y dice, joder, que todas las pelotas van para Jorge. Dice, pero, ¿qué te tiene que envidiar? Y decía, pues visto entrenando y jugando, creo que le tengo que envidiar yo a alguna que otra cosa, y ya el otro día, no sé, colgó en Instagram o algo Maradona, comparándole que nunca había tenido, ¿no?, gente que... Un rival, el rival. Un rival y metía al mago, metía entre ellos. Sí, señor, es verdad. Sí, sí, pues ya te digo, se quedó prendado el Diego del mago. ¿Cómo ves la situación de este año para subir a primera, ya que el año pasado también estaba en buena racha, pero al final, en la última jornada, pues se quedó descontado de entrar al pello? Pues mira, yo ahí hubo también problemas con lo de Quique Pina, con Vizcaíno, hay que poner en segunda los pilares para ir poco a poco creciendo, no volverte loco. En segunda hay un problema que en un mes, tal vez a dos lo quieren renovar tres años, y en tres semanas lo quieren echar, porque tiene tres resultados mal, y está a dos puntos del sexto, que puede estar a tres puntos de los puestos de defenso. Creo que las cosas se están haciendo en Cádiz muy bien, con los pilares fuertes, y lo fundamental en los equipos de segunda es pedirle paciencia, que la gente no se vuelva loco, porque es muy difícil, los dos primeros, ya ni te cuento, y meterse también en el cuarto, quinto, sexto y tercero. Sí, porque este año hay mucha rivalidad, muchos equipos con los que han bajado de primera. Es muy difícil, ahora fíjate que parecía que estaba ahí medio descolgado, temporada atrás del Albacete con Ramis, y no acaba de desengancharse, está ahí con Osasuna y con Granada. La segunda, ya te digo, para mí el imprescindible es la dificultad que hay y tener paciencia, tener mucha paciencia, y firmar jugadores que estén acostumbrados a las vivencias de la segunda división, que no es lo mismo. Qué diferente. ¿Por qué la llegada de Manchester puede ser relevante para subir? Sí, puede ser, a ver, puede ser un jugador determinante, en momentos importantes. Ahora salió el chaval, Manu Vallejo, ahí estaba Salvi, se fue Alvarito, que lo podemos comparar con él, porque a Álvaro Cervera le gusta mucho el tema de jugar con cuatro, los dos en medio, y después tres balas, sobre todo en banda. Estaba Lekix, ahí, ahora trajeron, no sé, a Renela, creo que lo trajeron. Antes de primera, con el Betis... Sí, Estébelo Valladolid estuvo también en el Granada, pero la clave quizás sea seguir confiando en Álvaro. A mí creo que la segunda le queda como en ellos de Álvaro Cervera.